Al realizar una inspección vehicular en la unidad regional del municipio de Villa de Cos, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un hombre por la portación de un arma de fuego. Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el territorio zacatecano, efectivos de la Policía Estatal Preventiva, milicia especializada ubicados en la Unirse, pasaron a revisión a un camión de pasajeros de la línea frontera. Al efectuar una inspección al interior, detectaron que un masculino ante la presencia policial tomó una actitud nerviosa y evasiva. Por lo anterior, le solicitaron que descendiera de la unidad con todas sus pertenencias y al realizarle una inspección física, detectaron que portaba un arma de fuego tipo revólver calibre .22, así también como un cañón de arma larga calibre .22. Por la portación de la arma de fuego, el personal policial, respetando en todo momento sus derechos humanos, procedió con la detención del masculino y además aseguró el arma y el cañón para ponerlos a disposición de la autoridad competente. Las autoridades hacen un llamado a la población para que en caso de detectar situaciones similares o la comisión de un delito, denuncie a través del número de emergencias 911 en su nueva operación desde la Secretaría de Seguridad Pública y a través de la línea de denuncia de la Secretaría de Seguridad Pública al número 492-219-7159. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.